El próximo Congreso de Estados Unidos mostrará nuevas caras tras ser renovado ampliamente en las elecciones del martes. Una de las nuevas llegadas es la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez. De origen puertorriqueño y nacida en el Bronx, hizo historia al convertirse en la mujer más joven en ser electa al Congreso a los 29 años. Con un programa claramente de izquierda, Ocasio-Cortez se presenta como socialista. Promete defender a la clase obrera y se convirtió en la figura más visible de una nueva ola de mujeres y miembros de minorías que hacen frente al establishment demócrata. Otra mujer que ya logró hacer historia es Ayanna Presley, también demócrata. A sus 44 años será la primera mujer negra en representar a Massachusetts en el Congreso. Originaria de Chicago, durante la campaña evocó sus experiencias con agresiones sexuales. Y tras ganar la elección primaria, dijo que el presidente Donald Trump era un racista y misógino. Además, Iliam Omar y Rashida Tlaib se convirtieron en las primeras mujeres musulmanas en ser elegidas para el Congreso. Omar, de 36 años, llegó de adolescente a Estados Unidos como refugiada somalí. Y Tlaib, de 42, nació en Detroit de padres palestinos. Los demócratas tendrán también a las primeras mujeres indígenas en la Cámara de Representantes. Se trata de Sharice Davids y Deb Haaland. Davids, de 38 años, es una abogada lesbiana elegida en el estado tradicionalmente conservador de Kansas. Haaland, de 57 años y originaria de Nuevo México, es miembro de la tribu Pueblo Laguna. Conocida por su trabajo como activista comunitaria, se ha esforzado para promover el voto entre la población indígena. En las elecciones del martes, los demócratas recuperaron la Cámara de Representantes, mientras que los republicanos reforzaron su control del Senado. Los resultados cambian el equilibrio de poderes en Washington, donde Trump ha gozado del apoyo de las dos cámaras desde su llegada a la presidencia en 2016. Gracias por ver el video.